de lo que está preocupando a la mayoría de usuarios, pero sobre todo a los restaurantes marinos, ¿qué puedo utilizar en lugar de limón? Hemos escuchado incluso la propuesta del ministro de economía, decir, bueno, ya no se dediquen al ceviche, hagan un pollito saltado, más arroz con marisco, en fin, hay que encontrar solución, pero a veces hay quienes no van a pensar adecuadamente en el cliente y se habla de este ácido cítrico en reemplazo de limón, pero ¿qué daños puede generar en nuestro organismo? Para eso tenemos una especialista, la doctora Angela Cornejo, magíster en nutrición del portal Salud en Casa. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar aquí, buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, el ácido cítrico no es una novedad en nuestro país, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza exactamente? El ácido cítrico es un aditivo alimentario que se utiliza para productos industrializados, como caramelos, gomitas, ¿no? Que se usa muy poquito para darle esta pequeña acidez a estos productos que son envasados en realidad. Que necesitan de un proceso, digamos, adecuado como para que pueda luego ser ingerido. Claro, muy poquito le agregan en los aditivos alimentarios, muy poquito para que le dé ese sabor ácido que tiene, ¿no? Sin embargo, ahora surge esta posibilidad, que tampoco es nueva en nuestro país, de que se utilice como reemplazo de limón para el ceviche, porque evidentemente, económicamente, le resulta mucho mejor. Mucho más rentable. Claro, mucho más rentable a quien lo hace. No se debería utilizar directamente en la preparación de los alimentos, ¿por qué? Porque genera corrosión, sobre todo en ciertas zonas como en la boca, las mucosas, tanto bucales, intestinales, intestinales, estomacales, te va a causar como una pequeña laceración, corrosión. Entonces, no sería adecuado. Esa corrosión, estamos hablando, es algo que vamos a sentir de manera inmediata, y corrosión me refiero, son lesiones que podemos tener incluso de manera muy pronta en los labios, en la lengua, en la parte interna de la boca. Genera un pequeño desgaste, sí, pero también, por ejemplo, te puede causar no solamente eso, sino también puede causar deposiciones líquidas también, ¿no? Propia, sí, al momento de haberlo consumido, luego de haberlo consumido. ¿Qué pasa si entonces no lo consumo solo una vez, sino que lo consumo de manera constante? Te puede causar gastritis, incluso a largo plazo, de repente un inicio de cáncer también te puede causar. Porque lo que vemos en cuanto a la proporción de lo que usted nos dice, por ejemplo, y que son cantidades mínimas cuando vamos a algunas gomitas, ¿no? Algunos otros productos que lo necesitan para generar esa acidez, a diferencia de lo que se puede encontrar en un plato de ceviche que necesita mucho de este sabor cítrico, es muy grande la diferencia en México. Sí, es muy grande. No se debería de utilizarlo, no se debería de... Es que es un químico al fin y al cabo, porque el limón es un producto natural, no es un producto natural que es un alimento natural, en cambio el ácido cítrico es un producto químico que no se debería usar de manera frecuente, pues, ¿no? Si nosotros entonces empezamos a sentir luego de una preparación dudosa, tal vez, de uno de estos platos, que es emblemático en nuestro país, acudir inmediatamente al doctor, porque se puede revertir esa situación. Se puede, normalmente la gastritis no tiene una cura como tal, ya hay un efecto corrosivo, podría no tener un efecto positivo, pero la mejor idea obviamente es evitarlo, ¿no? Tratar de consumir en lugares un poquito más confiables. Pero si yo lo consumo un par de veces, por ejemplo, ya ha generado cierta lesión en mi sistema, ¿qué puede retroceder o va a quedar ahí? Y lo importante es que no avance. Lo importante es que no avance. Ay, qué delicado, qué delicado, porque si nosotros no prestamos atención realmente al lugar en el que vamos a comer el ceviche, ya es un daño que no tiene marcha atrás, que tal vez no puede ser tan grande y evidente al inicio, pero que no tiene marcha atrás delicado. ¿Qué podría entonces reemplazar el ceviche? El ceviche... Al limón. Bueno, al limón. El limón, esa sí es, lo podríamos reemplazar con otros alimentos como de repente antes han mencionado, pues no, la naranja, el tumbo, la maracuyá, el camu camu sobre todo, ¿no? Le va a cambiar un poquito el sabor definitivamente al ceviche tradicional, pero puede ser una alternativa para no dañar tu salud. ¿Cuáles son los nutrientes que vamos a resguardar si lo cambiamos por alguno de los productos que nos Vitamina C sobre todo, ¿no? Que nos ayuda sobre todo a aumentar las defensas corporales. En vez de que tú utilices un ácido cítrico que te puede causar, obviamente, algún daño, con otro sustituto como la naranja, el camu camu, ¿no? Como lo hemos mencionado, te puede ayudar a brindar vitamina C y otras vitaminas, tanto B o de repente A, que te pueda ayudar también inmunológicamente en tu cuerpo. Ahora, mucho se ha mencionado, por ejemplo, el uso de limón cuando alguien quiere bajar de peso y dice, no, voy a consumir limón, ¿no? En ayunas, todos los días. ¿Qué tan bueno es o no? No, eso no lleva a generar un reducción de peso como tal. El limón, si lo consumes en ayunas, lo que te va a ayudar es vitamina C, hidratación, pero que te ayude para bajar de peso, eso es falso. Y también, ¿en exceso nos puede causar alguna clase de daño o no? No, no, no. El limón, si consumes en altas concentraciones, nuestro pH estomacal tiene una capacidad de una acidez bastante fuerte, entonces no es que compita con el limón. Pero podemos entonces cambiar en nuestro famosísimo plato el limón, sí, por estas otras alternativas que nos han mencionado. Claro, totalmente. Bueno, hay que acostumbrarnos un poquito, de repente, a un sabor distinto, nos va a costar muchísimo, pero es mil veces mejor, un millón de veces mejor que arriesgarnos a que se nos dé con este ácido cítrico, ¿no? Que nos puede guardar un poco el sabor, pero que nos va a hacer un daño terrible. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias, encantada. Muy bien, nosotros tenemos que hablar ahora...